Hola, mi nombre es María del Carmen, estoy aquí todavía en la coordinación de gestión incluyente apoyando a las personas con discapacidad. Si ustedes necesitan algo, pues nuestra línea telefónica está a su disposición. Recuerden que nosotros seguimos trabajando, pasando esta contingencia, como somos personas vulnerables, vamos a seguir con nuestro trabajo de capacitaciones y apoyando a las personas con discapacidad y haciendo conciencia sobre la discapacidad. Nuestro teléfono es 788-700 con la extensión 8884 y pues bueno, estamos aquí en Matamoros 814, local 10. No se les olvide quedarse en casa, tomar todas sus precauciones y estar viviendo alegres y felices estos momentos, disfrutando de las cosas que nos pueden pasar por videos, información, formaciones, hay que estar al pendiente. Gobierno de Tepatitlán de Morelos, la perla de los altos.